Se presentaron los resultados que dejó el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en este 2019. Hemos venido haciendo una serie de reuniones que, más allá del tema institucional, hay que recordar que en Corpo Carnaval tienen asiento los gremios productivos de la región, la institucionalidad empezando por la misma alcaldía, la gobernación, asimismo la academia representada en la Universidad de Nariño, están ahí también los artistas organizados a nivel de Azoarca y la Corporación Caminantes del Carnaval. Es decir, además de estas instituciones y estas instancias que conocen al detalle del desarrollo y del balance del Carnaval, se ha venido desarrollando una agenda que permita que los diferentes actores políticos, en el caso, por ejemplo, del Consejo Municipal con quien tuvimos una sesión la semana anterior, esta semana con los medios de comunicación y a partir de la próxima semana con los diferentes, sectores de artistas, podamos no solamente hacer una rendición de cuentas, sino también abordar las dificultades que se tuvieron en esta evaluación y que también son visibles para tratar de ir superando un plan de mejoramiento que se ha venido estructurando simultáneamente. En esta rendición de cuentas también se trataron temas sobre las actividades en las que se está trabajando para este año con miras a la celebración en el 2020. Por lo demás, es decir que ya más que ir cerrando, estamos trabajando en abrir lo que será la versión 2020. Ya inclusive se están presentando proyectos desde el mes de febrero en lo que tendrá que ver con esa nueva versión, se ha reestructurado todo un plan de gestión del carnaval. Estamos trabajando en la estructuración de una estrategia de comunicación que es necesario fortalecer permanentemente el tema de la comunicación, más allá del tema de la información y por supuesto todo el tema artístico que aspiramos este año como se ha diseñado desde la agenda con el Comité de Cultura, poder tener todos los procesos de acreditación culminados en los primeros días del mes de agosto.